No ha salido la cosa bien. Nethalí, agradecerte y desearte suerte para mañana en el día de campeonato. No, gracias a ustedes. Gracias. Nethalí, Félix, otro gran trabajo como relevista en la Serie Caribe. ¿Cuántas Serie Caribe van? No, no, gracias a Dios. Este año es la primera. Es la primera que ha tenido la oportunidad y la he disfrutado. La he disfrutado al máximo y estoy agradecido con el equipo de Licea y me dio la oportunidad y vamos con todo. En las dos victorias, las últimas dos victorias importantes, incluyendo esta para avanzar a la final, una entrada importante, se pasó uno, después te interesaste. ¿Qué dependiste para conseguir el out y el ponche que lograste? No, no, venir a competir, seguir compitiendo, seguir confiando en mí, seguir usando mi picheo y eso es lo que me ha dado resultado hasta ahora y gracias a Dios pude salir de la entrada. Hablando de eso, ¿cuáles son los picheos tuyos todavía? Este rey ya de la grande liga. No, no, usar mi reta. Mi reta es mi primer picheo y trato de usar mi picheo, mi esprime, el aideson, que me ha dado resultado también hasta ahora y tengo confianza en todo, poderlo usarlo en cualquier goteo. Dos preguntas para finalizar. ¿Qué significa para ti la experiencia de estar en una serie de caribes? No. Tú te interesa en series mundiales, en series de caribes. Contento, contento. Cuando tú representas a tu país, eso es algo inolvidable, algo inolvidable. Entonces, de tener la oportunidad de estar aquí, eso es algo que no tiene palabras. ¿No se compara con la serie mundial? No, 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 es muy diferente, porque tú das todo por tu país, eso es algo inolvidable. ¿Estás listo para tirar mañana en el juego final? Estamos al 100%. Bueno, gracias, muchas felicidades.